Alex Yu Show, 300 segundos de conocimiento y sabiduría cada día a inspirarte a vivir una vida con salud, alegría y éxito. Mis queridos amigos de Alex Yu Show, hola, bienvenidos. Esto es Alex Yu Show y Alex Yu Show te inspira a vivir una vida mejor. Yo soy Alex Yu y muy feliz porque voy a hablar por el tema de la vida y cómo crear una vida mejor por tú mismo. Y el tema, específico tema de hoy, es la única razón que no te puede y que no te ayuda a lograr tus metas en tu vida. Cuando nacimos en este mundo, muy lindo mundo, desde el primer día hasta hoy, nosotros ganamos muchos pensamientos y muchas experiencias. Y estos pensamientos crearon como una estructura limitada en tu propia mente. Y desde esta estructura, tú haces todas las cosas en tu vida, todos los días. La estructura es muy limitada y es porque tus pensamientos y también sentimientos que lo hacen, los sentimientos y pensamientos, porque son limitados. Tú no puedes hacer cosas nuevas y no puedes hacer y lograr tus metas. Porque a hacerlos, tú necesitas mucho más pensamientos y información, nueva información. Pero tú tienes información limitada y la nueva información tú puedes ganar, tú puedes tocar cuando haces tus metas, cuando logras tus metas. Es como, es un poco extraño porque tú necesitas una nueva información, pero por esa nueva información tú necesitas las cosas nuevas a lograr tus metas. Y por eso tú, el yo dentro de tu mente tiene miedo, tiene estrés. Y eso es que tú piensas, que tú sientas todos los días. Y no puedes, no te ayuda en tus metas y no puedes hacerlos. La primera cosa que tú puedes hacer es, darte cuenta, yo quiero que te des cuenta que solo son pensamientos. Y tu propio ser dentro de ti tiene miedo porque no sabe cómo va a hacer tu meta, cómo va a hacer todas las cosas que necesitas. Entonces, va a hacer un éxito o no, o un fracaso. Y tiene miedo por eso. Primero, date cuenta que es solo pensamientos y es solo miedo. Y nunca lucha con eso. Nunca luchas con tus pensamientos porque va a hacerlo peor. Más pensamientos, más pensamientos y tú vas a sentir más peor. La segunda paso es hacer algo por tus metas. El primero paso, un pequeño, pequeño paso. Un pequeño paso para hacer algo. Porque cuando empiezas a pensar, a hacer cosas, poco a poco a poco, tú vas a estar más confiado. Más orgulloso y confiado y tú vas a tener un poco más información. Cómo vas a hacer tu meta. Y con las acciones, tú vas a estar más confiado en tu propio ser. Y eso es que tú necesitas hacer, a lograr, a tocar tus metas en tu vida y crear una vida mejor con las acciones. Yo sé, tú vas a tener miedo y estrés, pero no piensa por eso. No mira eso. Y solo abrir todo eso y hacer un primer paso, no importa nada más. El primer paso es más importante para ti porque todo va a cambiar. El mundo va a cambiar por ti cuando tú haces el primer paso, el primero paso hacia tus propias metas. Mis queridos amigos, eso era 300 segundos de servidura ya. Yo soy Alex Yu y estoy muy feliz que puedo inspirarte a vivir una vida que quieres vivir. Con salud, éxito, alegría y un significado grande. Hasta mañana mis queridos amigos, mucho amor. Chao.